Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas sean todos a un nuevo video, mi nombre es Irene y el día de hoy les traigo un nuevo video Y si, después de mucho tiempo, bueno que para ustedes no va a parecer mucho tiempo verdad porque van a ver dos videos antes si Dios lo permite De este, pero pues de este, del video del cumpleaños de Maddie ahorita han pasado varios meses, les hablo de que ese video fue de octubre, pasó octubre, noviembre y diciembre Estamos a diciembre, casi va a terminar el año ya, entonces han cambiado muchas cosas y han pasado bastantes cosas en la vida Ha sido un poquito caótica estos meses, bueno yo sé que muchas personas si me siguen por instagram y tiktok Pero también hay muchas personas que solamente me siguen por youtube, así que les voy a hacer un pequeño resumen ¿No? O sea de octubre a ahorita han pasado muchas cosas, los que me siguen por otras plataformas ya sabían que estaba embarazada Porque no tiene mucho que lo anuncie, entonces pues el video pasado obviamente ya les dejo un poquito más clara esta situación Madeline ya camina, Maddie ya tiene un año o dos meses y ya camina la pirinola Entonces ha sido un poquito complicado, vamos a ponerle así, porque o sea no para, no para Ajá y han pasado pues cositas así ¿no? Entonces súmenle que estamos todavía adaptándonos a que ahorita va a la escuela y a pesar de que ya me eché medio año Como que todavía me cuesta a veces trabajo ¿saben? Así que por eso hay muchas situaciones, no les había grabado a vlogs aquí en youtube Por lo mismo es que youtube es más cansado, es más tiempo tanto para grabar como para editar Entonces dije bueno, desde como el viernes lo planeé, voy a volver a empezar a hacer videos Súmenle a eso que estos siempre se andan agarrando del chongo Entonces este, les digo, desde el viernes estaba como que voy a empezar a grabarles un video en youtube que diga Porque en tiktok si he estado no constante pero si no me he perdido, si he subido videitos y cositas así Entonces ahorita lo que tengo mucho en tiktok es mucho trabajo de muchas colaboraciones Entonces me ha consumido más aparte el embarazo y los dos niños ha sido, ha sido algo muy bonito Pero si ha sido caótico en el aspecto de que obviamente me canso más ¿verdad? No es lo mismo tener un hijo a tener dos y todavía estar embarazada entonces es pesado Bueno, para no ser tan largo esta intro, hoy es día domingo 17, 18, no sé Por aquí les pongo de diciembre Ando haciendo, puse agua con canela porque quiero hacer avena para mí Y ahorita veo que les hago a los chamacos Les digo, es domingo, esto no es un chupetón chicas, es que me ando rascando Este, Eri está dormido todavía Y la verdad no sé si vayamos a hacer algo el día de hoy Cada rato, cada segundo, a pesar de que Betito ya está grande, siempre pelean Este Les decía, no sé si vayamos a hacer algo porque es domingo Es el único día de esta semana que va a descansar Eri Pero está lloviendo afuera y está haciendo mucho frío Entonces Es que no me siguen en otras redes sociales Aquí está mi pequeño terremoto El pantalón lo trae medio culo Este, que ya se quitó el zapato y lo anda paseando Ahí está con Betito, que siempre la pasan peleando ¿Ya acabó, Madi? Ya es tarde, no crean que es temprano Son como las 10 por ahí, 9 y media, 10 Pero Está lloviendo, está tan fea afuera Que ni dan ganas de nada O sea, les juro que yo no me quería parar Nada más porque aquí cierta persona ya tenía ganas de pararse ¿A qué? A hacer puros males Porque nada más eso se para a la mujercita Entonces, pues, dije, les voy a empezar a grabar Vamos a ver qué va saliendo A ver si hacemos algo interesante Y, pues, vamos a ver Porque también no me quiero perder tanto en los vlogs Porque quiero grabar mis últimas semanas de embarazo, chicas Quiero tener esos recuerdos Si Dios quiere poder grabar el parto Que todo vaya bien Y cositas así Ya me trajo cosas Madi, es un terremoto En otras cosas súper random de señora Estoy encantada con esta cosita Que le compramos Este, ahorita ya se me tiró aquí Porque se me olvidó ponerle esta cosa Y ya ven que lo que es el chocolate Ay, yo ya parezco comercial Lo que es el chocolate, todo esto, pues Si te descuidas, se tira Entonces compramos esta, esta ollita En el Royal Prestige Y tiene esa cosita para que salga Pero no se tire en la estufa Y estoy amando Lo único que no amé es el precio Pero sí, sí funciona O sea, sí funciona Sí puedo hacer mi chocolate Y dejarlo ahí fácilmente A que esté, tú sabes, ¿no? Solito Pero me gustó, me gustó Acabé de hacer mi avenita Así con agua y canela Y obviamente azúcar Este, y le di a Betito a probar Bueno, él probó la avena cruda Y dijo, ah, sí, sí me gusta Sí me gusta Y le dije, la voy a cocinar Pues un atolito Y ahorita, pues te doy Ya no quiere No le gustó Ya no quiere La madre La madre le está cuidando Muerto a Irene Bien fashion Ella Está esperando a que se descuide Santito a este Betito Para quitarle el teléfono El Betito a la manía Que tiene que estar ahí Digo a Betito Que si le hago un licuador De plátano Un esquimo de chocolate O algo Y no quiere La madre sí está comiendo avena Aquí conmigo Madi ¿Qué haces? Deja Madi, cabrón Madi Madi Pégale 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 Espérate Bacadile Gorda Hola, buenos días Irene La pésima bloguera Ayer ya nos siguió grabando Chicas La verdad es que Estuvo el día Súper feo Estuvo lloviendo mucho Mucho aire Hoy creo que va a estar Mucho aire nada más Pero ya no va a haber lluvia Entonces este Ayer sí estuvo feo el día De plano No salimos Cuando despertó Eri me dice Yo tenía ganas de salir Y pasear Porque pues fue su único día De descanso Pero pues estaba muy feo El clima O sea feo, feo, feo Entonces le dije que Pues yo sinceramente No tenía ganas Como que de salir Y menos con ese clima Chicas este Madi Y Betito Y yo bueno Creo que lo único Que ahí anda bien Es Eri Hemos andado enfermos Y ya tiene Uy yo creo que Como más de tres semanas Que estamos enfermos Y yo creo que Ya tenemos tos crónica Gripa crónica Porque O sea Hay días que amanezco Bien congestionada Y todo el día Ando con el moco A todo lo que da Hay días en los que Amanezco como si nada Igual Madeline Y aquí está mi pequeño terremoto Estamos almorzando pizza Porque Betito Ya salió de vacaciones Chicas Este Y Hoy es el primer La primer semana De vacaciones Hoy es ya lunes No sé si les dije Entonces me paré Súper tarde Y me tengo que apurar Porque Tengo cita Hoy en la ginecóloga Ay nadie Tengo cita Con mi Ya Agua Quiere agua Mira Les decía Tengo cita En la ginecóloga Hoy Así que Tengo una hora Para comer Y tengo una hora Para Bañarme Y cambiar Los niños Porque me los voy a llevar Eri está trabajando Así que Vamos a Apurarnos Ahorita Les voy enseñando Muchas cosas No Va a revisar a mami ¿Un yacún? ¿Qué es un yacún? Porte perrucho Ya me voy al doctor Ya ni les grabé Este Ay ya saben Es todo un caos A pesar de que Yo sentía que tenía Bastante tiempo Para hacer todo lo que Tenía que hacer Se me hizo tarde Típico de Irene Típico de Irene Chicas A mí sí Yo creo que Yo tengo que empezar Tres horas antes Y aún así Se me hace tarde Pero bueno Ahorita les A ver si ahorita Les puedo enseñar Mi Avni Este Y luego pues Como llevo a los dos niños Pues ya se imaginarán Peinar a Betito Peinar a Maddie Entonces mucho show Pero ya me voy Y ahorita les cuento A ver A ver qué nos dice la doctora A ver si hoy nos regaña Porque pues Con este embarazo Chicas me han traído A puro pinche chingadazo Casi Porque me regañan mucho De que pues estoy Muy baja de peso Yo siento que ahorita Ya subí un poquito Vamos a ver Porque la última cita Hace tres semanas Pese 148 libras Pero el hierro Estaba Bajísimo Entonces vamos a ver Qué tal Yo creo que el hierro Va a seguir igual Sí mi amor Y este Y vamos a ver Cuánto subimos De peso Pero pues Vamos a ver Qué onda Con la novedad Que no me dijeron Que me iban a hacer La prueba de la glucosa Me cae esa prueba Pues Aparte de lo que te dan Es bien tardada Esa pinche cosa Y Madeline ya está En el punto En el que ya no aguanta Por eso digo Porque de De lo de ellos Me avisan Como que Desde la cita pasada Para la otra cita Vamos a hacer prueba De glucosa Y así no me los traigo ¿Saben? Y me vengo sola Porque esto es muy entretenido Pues a ver Cómo nos va También me van a inyectar Para la tifoidea La tosferina Y no sé Qué tantas madres Y Y ya Entonces vamos a ver Qué tal Ya madre Ya regresé del doctor Estoy grabando Para mi vlog De youtube Ya regresé del doctor Nada más que ya no les grabé Ya no les dije Porque Venía hablando con Erick Y pasamos a la panadería A traer Pan y bolillo Y ahorita voy a hacer de comer Nada más que le digo Erick Ah me siento como que Muy revuelta Por ese jugo Que te dan Para lo de la glucosa Y luego me inyectaron Para la Para el tétano La tifoidea Y no sé Qué otra cosa Y de este lado Me sacaron sangre Le digo a Erick Este Me duele el brazo O sea como Para levantarlo Por la vacuna Le digo a Erick Que qué mensa Le hubiera dicho A la doctora Que me inyectara En este lado Y no este Que es el que más ocupa Y pues ya no siento de comer Voy a hacer unos Unas tortas De De carne Y yo creo que ya Hoy tengo queso fresco ¿Quieres que le eche unos pedacitos De queso fresco viejo? ¿Sí? Voy a hacer unos pedacitos De queso fresco Dile a Tito que te ayude Mándale al carajo Dije a tu papá Ok Cerramos Ay se mira bien bueno esto Vamos a partir de la mitad Buenos días Buenos días Chulada hermosa ¿Dónde está bebé? Tonta el bebé ¿Dónde está el bebé? Ay Acá está bebé Bebé Ay Madile Me vas a sacar el chamaco Tú Bebé 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 Ay bebé Come chupón Hola Buenos días Soy Esdia Martes Ya no le seguí grabando Chicas Este Me puse a grabar Para TikTok Entonces Quiero tratar de grabar En ambas plataformas O sea Ni descuidar YouTube Ni descuidar TikTok Así que ayer En la tarde Eso hice ¿Qué? En TikTok Grabo como videos así Donde limpio Y cosas así ¿No? Prana trae un toy Y este Y bueno Hoy es día Miércoles Martes ¿Qué? Este Corre bebé Ahorita vienes Le trae Pero traes el toy Corre Es que la madre Dime que ya se va El hermano Y pelea Porque se quiere Con él Este Y pues Les digo Hoy ya van Apenas van a ser las nueve Estoy despierta En contra de mi voluntad Porque yo hubiese querido Deseado Seguir durmiendo Y jeteando Pero Betito Ya no me dejó Así que Ahorita yo creo Que nos vamos a parar Y vamos a desayunar Pancito con leche Ay hermanas Ya nos paramos Este Ya nos echamos un pan Bueno yo café con pan Y los chamacos leche Es que traía pan En la nariz Este Nada más que llegó El correo chicas Y vamos a abrirlo Me vinieron a dejar Estos dos paquetitos Este de aquí Si puedo ver que es Pero este no Y está pesado Este Pues ya ven que Han dado desaparecido De aquí Pero en TikTok He andado muy activa Y la verdad Es que he andado Con todo En las colaboraciones De TikTok Gracias a Dios Me han llegado Muchas muchas colaboraciones Este Para colaborar Con varias tienditas De TikTok shop Así que estamos Muy muy agradecidas Ok Ya sé que es esto Es una aspiradora De De mis primeras colaboraciones Entonces quiere decir Que si me irán a mandar todo En otras noticias Me duele tanto el brazo Pero o sea Una cosa Exageradamente De la vacuna de ayer O sea Tanto Les juro que para dormir Fue un terror Porque Cada ratito me movía Y Ay no Pero bueno Si no me siguen en TikTok Vayan a seguirme Para que Vayan a ver Todos mis comercios Y esta es una aspiradora Para el carro chicas Entonces no la voy a abrir Porque necesito hacer el video Ahora Lo que si quiero abrir Es esto Porque A la hora de que Se contactaron conmigo Pues te dan Escoger Los productos Que tu quieres Y yo escogí Uno Y después vi como que Me habían puesto otro Sabes Entonces quiero ver Si si me mandaron El que El que yo quería O el que Ellos me mandaron Igual cualquiera Es bueno Verdad Pero este Nada más Quiero saber Y ver No Si me mandaron El que yo quería Igual también No se los voy a enseñar Aquí porque Tengo que grabar Los videos Pero si chicas Hemos andado Con todo En las colaboraciones De TikTok Sin mentir Le llevo como unas Llevo como unas Nueve colaboraciones Por ahí Y tengo Más Que están en camino Que ya se trataron Que ya se ajustaron Y todo Pero este Me falta hacer Dos videos De dos cosas Porque no crean Que esto es fácil O sea Realmente tienes que Dedicarle tiempo A probar las cosas A ver como se hacen Y Verdad Echarte tus tutoriales Para ver como lo haces Pero este Tengo unas sandalias Que me mandaron Y no les he podido Hacer la promoción Porque Me quedaron gigantescas O sea Literalmente le quedan a Eri Simplemente que no se las dejo a Eri Porque son muradas Las agarré lilas Si los hubiera agarrado A lo mejor blanco Negro Hubiera estado perfecto Pero miren Allá andan mis piojitos Andan jugando Entonces voy a Ponerme a medio recoger Porque no hay tanto tiradero Pero Pues ahorita ya comimos pan Y los chamacos ya tiraron Su desmadre De la basura Vamos a Envolver el regalo De Betito Que le compro a Eri Venimos llegando De la calle Este No, es que Me tomé Un chocolate caliente De Starbucks Me duele muy feo la panza Me dio una sensación horrible Ya me acuerdo Porque me alejé De esa tienda Vamos a olvidar Lo que se me fue Lo que 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 Oigan Aquí su amiga La más Bloguera Créanme que Ya perdí mucho La práctica Para Youtube Este Se me olvidó Completamente En todo el día Este Que estaba grabando Creo que solamente Les grabé Cuando Ni recuerdo En la mañanita Y ya de ahí Ya no les grabé Me puse a Creo que Si les enseñé Que me habían llegado Unos paquetitos Entonces me puse A grabar Un video Que tenía que hacer De uno de los paquetitos Y aproveché Y me fui como Hilo de tanga O sea Me puse a limpiar Mi cuarto Mi vanity A desempolvar A quitar polvo Realmente Todo el día Me la eché En el cuarto Quitando polvo Y este Y pues ya después Me vine aquí A medio acomodar Que no había Tanto desmadre Pero había mucho Pedazo de pan Y este Y pues ya en la tarde Que llegó Eric Creo que si les enseñé Un pedacito Pero ya súper tarde Fuimos a A recoger Un juguete Para Betito Para navidad Y pasamos a otra tienda Que Eric quería comprar Otra cosa Pero dice que no encontró Que ya estaba agotado Literalmente No nos bajamos del carro Los niños y yo Entonces este Pues ya después Este Fue lo que les enseñé Que grabé un poquito Ya después de ahí Este Pues ya saben La rutina Aunque estamos de vacaciones Los duermo temprano Los chamacos Por lo mismo De que también Eric Pues se va a trabajar temprano Y cosas así ¿Verdad? Entonces este Pues nos metimos a bañar Y los niños Ya se durmieron Y se lonche Y yo todo Son las once y media Entonces Les digo a una amiga O sea A veces quiero como que Ya todo mundo Se calle Y se duerma Porque yo me siento Muy cansada Pero no porque yo Me quiera ir a acostar Sino que quiero hacerme Pendeja En silencio No sé cómo decirlo No sé Las que son mamás Me van a entender Pero ya estaba acostada Haciendo absolutamente Nada Pendejeando Y Les digo Me están caendo Muchas colaboraciones Gracias a Dios Por TikTok Entonces este Me llegó el correo De que me habían dejado Algo en el buzón Desde las tres de la tarde Y yo ya no chequé Como ya me lo habían dejado Ahí en la puerta Y había sacado correo Lo saqué Pero era correo De ayer Entonces yo pensé Como que ya había pasado El correo Pero fui allá A ver Y O sea Me interesó O sea A esta hora salí Estoy loca Yo lo sé Pero quise salir Porque es una tablet Lo que me mandaron Y Luego hace bien harto aire Manas Y mi buzón Este Un vecino loco Mi vecino loco Más bien Porque ustedes lo conocen Este Lo zafó Entonces mi buzón Cada ratito se cae Y mi marido Mi marido El más hacendoso No lo ha acomodado Entonces estos días He estado haciendo Bastante aire Y Yo dije En una de esas Sale volando Y con todo el pinche tablet Así que salí Porque pues Obviamente tengo un compromiso Con esto Aparte de que Me lo mandaron Pues tengo que grabar Contenido con esto Y este Y lo fui a traer Ahora Yo no sé Si hasta aquí Les deje este vlog Porque pues Ha sido pura Pura pedacera De estos días Y este Y pues la verdad No sé Qué tan largo vaya Ni qué tan tedioso sea Así que No sé Si Lo veo muy cortito Le grabo un poquito mañana Y si no Pues Hasta aquí los dejo Y espero que les guste Y espero yo Poder volver a regresar A YouTube Regia Potra Divo y Caballota